Hola de nuevo WordPressers, vamos a continuar con esta fantástica WordCamp España y ahora entramos en un bloque de charlas cortas, charlas de 10 minutos. Para empezar tenemos con nosotros a Marina Broca. Marina es especialista en protección de datos, marketing legal y en negocios digitales y viene a hablarnos del RGPD, ese reglamento que entró en nuestras vidas más o menos hace dos años. Espero que después de esta charla lo tengáis todo muy claro y sobre todo haced caso a las recomendaciones de Marina. Todo tuyo. Hola a todos y a todos, soy Marina Broca y quiero contarte por qué llevas 20 años ignorando el RGPD. Y no, te prometo que no es una pregunta trampa. Recibimos al día más de 300 impactos publicitarios. Esto es una auténtica barbaridad. Cada uno de nosotros continuamente estamos siendo bombardeados por todo tipo de anuncios publicitarios de manera directa o indirecta que nos persiguen. ¿Realmente crees que este tipo de anuncios funcionan? Si los estás haciendo, tú eres de los que vendes o de los que atropellan. Porque no es lo mismo vender que atropellar a través de impactos publicitarios a un usuario. Las marcas deben aprender a conectar, a atraer en lugar de estar persiguiendo y asaltando al usuario con anuncios en tipo bombas racimos que recibimos cada uno de los días. ¿Qué tipo de anuncios estás lanzando? ¿Qué tipo de vendedores eres? Y esa es una pregunta muy importante. Porque lo que está claro, y en esto me darás la razón, es que el consumidor está saturado de la publicidad. Está saturado de recibir anuncios. Necesita nuevas motivaciones, mayores convicciones para acercarse a una marca. ¿Cómo conseguimos esas motivaciones? ¿Cómo conseguimos esas convicciones? ¿Cómo conseguimos que el consumidor se acerque a nuestra marca? Bueno, esto lo tenía muy claro un señor que a mí me gusta muchísimo que se llama Ed Godin. Este señor, en el año 99, empezó a hablar del marketing de permiso y de la importancia que tenía para una estrategia de conversión y el contar con el consentimiento con el permiso del usuario. Él sostenía básicamente esto, que es mucho más efectivo ser respetuoso con el cliente, tratarle de manera inteligente, captar su interés y pedirle permiso para empezar una relación comercial. Tenía muy claro que el permiso era la base de una relación comercial potente. En el 2018 aparece el RGPD. ¿Qué nos cuenta el RGPD? Pues nos habla del consentimiento. En su artículo 4.11 nos viene a decir que el consentimiento es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de los datos personales que le conciernen. Estarás conmigo en que esto no es otra cosa que marketing de permiso. Por lo tanto, aquí viene la premisa que te planteaba al principio. Llevamos 20 años ignorando el RGPD. Desde el 99 a 2018 que salió el RGPD. El RGPD no es el enemigo del marketing. No es otra cosa que marketing de permiso. Y te quiero contar algunas diferencias que tiene el marketing de permiso versus el marketing de interrupción, que recibimos todos desgraciadamente cada día. Es la gran diferencia entre atraer a un usuario o perseguirlo, molestarlo, interrumpirlo. Básicamente, el marketing de permiso respeta al usuario, respeta sus derechos y respeta su voluntad. Genera mucha más confianza y aporta valor. Es voluntario. El usuario siempre decide qué tipo de contenidos, qué tipo de publicidad, qué tipo de anuncios son los que desea consumir y cuáles no. Es solicitado y esperado por parte del usuario. Por lo tanto, es el aprobado por el RGPD según el artículo que te acabo de contar. Por otra parte, el marketing de interrupción no respeta al usuario, lo atropella directamente. No hay ninguna consideración por los derechos que tiene el usuario a decidir libremente qué tipo de contenido quiere ver, qué tipo de publicidad quiere consumir. Genera malestar, genera desconfianza. Genera, es invasivo, es molesto. Dime cuántas veces estás saturado, molesto, enfadado, enfadada por todo el tipo de spam que estamos recibiendo que recibes continuamente en tu bandeja de entrada. Por supuesto, no es solicitado ni autorizado. Es gente a la que no le has dado permiso en ningún momento para que te manden anuncios, pero que lo están mandando de cualquier manera. Por lo tanto, este tipo de prácticas de marketing de interrupción es prohibida por el RGPD. ¿Qué conclusión podemos sacar a partir de esto que en internet para vender no necesitas gritar más a más gente? Necesitas generar relaciones duraderas. Esto lo decía Stedbody. Y es básicamente lo que nos viene a plantear el RGPD, que se opone a todo tipo de tratamientos en donde el usuario no haya dado su consentimiento específico. Por eso insisto en que el RGPD no es otra cosa que marketing de permiso. Te puede parecer muy raro que te esté contando esto, pero básicamente persiguen las mismas finalidades, tienen los mismos objetivos que persigue el RGPD. ¿Cuáles son las normas del RGPD? Que debemos obtener un permiso previo por parte del usuario antes de enviarle publicidad. Que no deberíamos enviar jamás información comercial a personas que nos tienen interesadas en un producto o servicio. No deberíamos jamás enviar información comercial a personas que no nos conozcan de nada. Es decir, solamente está permitida desde el punto de vista del RGPD aquellas comunicaciones comerciales donde nos han dado un permiso previa, una autorización y por tanto el usuario es quien decide libremente recibir la publicidad o los anuncios que le vamos a enviar. ¿Cómo es el consentimiento desde el punto de vista del RGPD? Tiene varias características que tienes que tener en cuenta. Requiere una declaración inequívoca por parte del usuario. No valen las casillas premarcadas, no vale dar por supuesto el consentimiento, no vale el consentimiento por omisión. Tiene que ser totalmente inequívoco, no vale hacer trampas. Libre, no debería estar condicionado a la prestación de un servicio. Es algo totalmente voluntario por parte del usuario facilitar o no facilitar sus datos personales. Debe recabarse únicamente para datos personales en función a una finalidad concreta. No vale sí para todo, ni sí durante todo el tiempo. Ese consentimiento, ese permiso que te está otorgando el usuario tiene que estar vinculado a una finalidad concreta que debes respetar en todo momento. Y que se la tendrás que informar porque tiene que estar informado de esta finalidad previamente antes de requerirle el permiso. Estas características que reúne el consentimiento del RGPD son básicas dentro del marketing de permiso de los propios mandamientos que hacen que esas relaciones sean muchas más sólidas, más duraderas, más potentes. Porque están basadas en una cultura de un consentimiento reforzado por parte del usuario. Y por último, ese consentimiento debe ser revocable. Los usuarios tienen derecho a arrepentirse y a revocarte el consentimiento en cualquier momento. Como te dije antes, no es un sí para siempre. Y eso lo deberás respetar poniendo mecanismos fáciles para que el usuario te pueda olvidar fácilmente. Y esto es lo que yo llamo el derecho pimpinela. El derecho a que te puedan olvidar fácilmente. Pónselo fácil a los usuarios. Y la persona a la que aburras, aquella que ya ha perdido interés en lo que le estés contando, pónselo fácil. No vale con obstaculizar los procesos desde suscripción. Es una muy mala práctica que además es ilegal desde el punto de vista del RGPD. Ten en cuenta que tiene que ser tan fácil obtener el consentimiento como revocarlo. Como lo vemos en la práctica dentro de una página web, pues a través de los formularios. Un checkbox claro y visible previo al tratamiento. Y una primera capa informativa que le brinde transparencia, que le brinde claridad a los usuarios antes de darte su información. Por tanto, ¿cuáles son estas ventajas de marketing de permiso? Que son las mismas ventajas que te aporta el estar adecuado al RGPD en tu página web. Por supuesto, mejora la confianza, la imagen en engagement que proyectas en tus propios usuarios. Va a mejorar la relación. ¿Por qué? Porque al contar con permisos estableces unas bases sólidas y duraderas. Mejora las conversiones. Sin ninguna duda, creo que esta es una de las ventajas más importantes. El nivel de conversión que puede generar en un usuario que ha decidido voluntariamente escucharte, leerte, recibir tus anuncios es infinitamente más alto que una venta en frío donde te están interrumpiendo y molestando con publicidad que nunca has pedido ver. Mejora la diferenciación. El usuario distingue claramente a aquellos que respetan sus derechos, que te cuidan, que tratan bien a los usuarios, que aquellos que te machacan, que te maltratan con publicidad, que no estás pidiendo ni deseando. Resumiendo, el RGPD no es el enemigo del marketing. El RGPD es sencillamente marketing de permiso. Quiero darte las gracias por haberme escuchado esta charla corta y espero que haya sido contundente y valiosa. Te recuerdo que soy Marina Broca, soy especialista en protección de datos y negocios digitales. Me puedes encontrar en técnicorrgpd.com o en mi propio blog marinabroca.com. Te doy las gracias por haber estado hasta aquí y espero que sigas disfrutando muchísimo de esta WordCamp España.